En 14 meses, son cuatro las personas que han perdido la vida al haber sido arrolladas por choferes del transporte público, informó el titular de la Dirección de Movilidad y Transporte Trinidad Martínez Soto. El funcionario explicó que durante el 2019 se registraron tres casos, a los que se le sumó uno más este miércoles 8 de enero, cuando un hombre murió tras haber sido embestido por el conductor de un camión sobre Boulevard Adolfo López Mateos. En dichos casos, han sido reincidentes las empresas Omnibus y Atuxa, aunque Martínez Soto dijo no tener información sobre en cuáles de ellos el hecho fue imputable al chofer, pues señaló que es materia de la autoridad de justicia. Admitió que a pesar de que en la mayoría de los casos los operadores que se ven involucrados en este tipo de hechos huyen del lugar, siempre están identificados por el sistema de monitoreo con el que cuenta la dirección, además de que las empresas son solidariamente responsables. También dijo que de manera independiente a las sanciones administrativas y legales que resulten de los hechos, los señalados son fichados para que no puedan volver a trabajar en el transporte público, de los que actualmente dijo que hay siete, en los que se suman los involucrados en accidentes y que han dado positivo a las pruebas de dopaje. Son las multas que impone Tránsito, el tema del indicador para efectos de la evaluación que se le manda al ayuntamiento anual y lo que dispone el Ministerio Público, como aquí ya entra el Ministerio Público por tratarse de un acto que está calificado como delictivo, pues ya ellos imponen las otras sanciones allá. Aunque reiteró que actualmente los choferes del transporte público reciben capacitaciones desde el ámbito municipal, estas son únicamente con respecto a la atención al público y que el tema de manejo le corresponde al gobierno estatal como parte de los requisitos para la obtención del tarjetón que necesitan los choferes para conducir los camiones. Para Noticieros Expresa TV, Luis Mario Gómez.